Esta es la razón por el cual no lo podemos dejar seguir operando solo Esto pasó en la República Dominicana antes de ayer Espera, espera, ¿quién eres? José ¿Cuál José? El que me lo metió y se fue Ay no, así no era, espérate, guay Wow, ¿y así es que tú andas acá? Sí, ya entendimos, quita eso Así que tienen que firmar los acuerdos de Abinader urgentemente ¿Y qué pasa si uno no quiere? Casi nada, burra negra Se lo maman a Drácula Nosotros fuimos víctimas de un atraco Nos roban cuatro libras de vibranio Pero los vengadores pudieron... ¡Jámonos, ese tú, puto! ¿Se siente bien, príncipe? ¿Sabes algo? Mi padre decía El que te hace una maldad No le pagues con maldad Eso es profundo El problema es que yo no soy mi pa Y cuando yo le agarre le voy a un chalograno Y se lo voy a poner en la boca Pero venga acá ¿Este pan es primo de Piderman o tío del que lo que? Patica pa' que te tengo Mío, empréstame esa guagua Yo se la doy mañana Oye, que lo que es pájaro Tengo el tigre atrás de mí Mira a ver lo que hace Tato Lo más bacano te tengo una p... Tú mataste el paimillo por ahora Lo paran ahí, tú disto Felicidades, capitán Ahora voy a tener que metértelo preso Que lo que es, Peter Señorito, ¿usted me permite hablar cinco minutos? Está bien, no hay problema Coño mío, tiene una p... Pero eso no me da ni pa' yo ver un video en YouTube Bobo Pero mira, este tigre de que eres tú No, no, no Eso no soy yo, no, no Como tú dices que no eres tú Vamos a enseñarle la pijama que tú tienes ahí a la tía No, mira, no, no Eso no es nada, tú eres tú Dime que eres tú y no me pegue esta vaina querosa Está bien, déjame buscar el cuchillo Tengo el pan aquí Parece que se bebió un jugo de tamarindo El capitán América Lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es ilegal Tú cayó preso, ¿verdad? La cárcel es mi segunda casa Ah, pues prepárense Capitán, entrégate Decía la gente No vaya a ser que una bala se cape y te mate Entrégate Y suelte el escudo Pero venga, que ustedes vinieron a pelear O a hacer un dueto, fue Ey, el cape, soy su fan, oye Tú eres fanático de él Él te dio el traje Mala mía, patrón Quién no va a volver a patrón Cuidado con lo que usted me ha inventado, oye Mierda, un brazo de hierro, loco Por usted se hace la puña bacana Un paso más y le desintegro a la nalga todito Pues dale pa' allá, león Bueno, esto se va a poner bobo A pelear con el capi Juego de bolos, derribalo Rando Tú tienes potencial menor, ¿de dónde tú eres? De Capotillo De la 4-2 Bueno, Aireman, tú vas a tener que llevar esto en el pedro mecánico Necesitamos una distracción Yo se la doy, no hay problema ¿Alguien aquí que sea de San Juan y tenga un truco bajo la manga? ¿Para dónde tú vas? Oye, me acaban de entropasar el corazón con mis o mi ex Está casi listo ya, no es que es lo Fuera, abajo Qué dolor de cabeza Nadie tiene un vivaporú guardado Vamos a la acción Ay, Bucky ¿Tú te acuerdas la vez que estábamos en el culmado de papolo? Yo me acuerdo que pediste un pan con salame y no lo pagaste Había hambre ese día Y la que era novia tuya, eh La pobre, tiene que tener como 100 años Tranquilo, barraca, que nosotros también Concéntrate, oíste, que no vaya a vaina ¿Qué tú quieres ahora, Tony? Me di cuenta que en parte tú tienes razón Pero, güey, deja de apuntarme que me estresa ¿Qué es lo que? ¿Qué tú quieres? Venganza Pero nosotros ni te conocemos a ti No me conocen a mí, pero sí conocían a mi papolo Y se le roban todo el culmado Aquí se va a morir todo el mundo Loco, ¿tú lo sabías? Sí, pero yo no sabía que era él No me decotorra, ¿tú lo sabías? Sí Ahí Por lo menos dime que tú lo sientes Tony, esto no va a cambiar, esto es lo que va a traer más problemas A mí me encanta la adrenalina Entonces tú hiciste todo eso solo porque le roban unos pan con salami a tu padre Sí Después de eso el culmado se volvió vulnerable Todo el que iba robaba Pero ya esto está hecho Tú no te puedes ir, no, tú tienes que pagar Espérate A ti te toca ahora Tony El escudo Dame maldito escudo que no es tuyo Solo hizo el pai mío O entonces lleva solo tu pai y dale saludos de mi parte Eso es cruel No Sin No